Música 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 What the fuck No pero es el alaón Es el alaón, es el alaón No sos un imbecil Música Música Uy, le pega el auto Estoy cuidando el alaón Música 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 No, no, me morí, me morí, me morí. No, me morí, me morí. ¿Maldito el tuyo? No, no, me tomo una araña en los pies. ¡Atrá tuyo! Buen suerte, químelo. Es que yo vi y no me asusté, o sea yo vi un gameplay y no me asusté nada, por eso estaba raro. Melo Que sea sin funcionamiento tu intemperly tambien es raro Y ademas es el cerreo Un amor el cerreo Un amor el cerreo Espera, espera Uy amigo Se roba el auto, se roba el auto Si no fue la mierda Dale boludo Vamos No Regalador En tu palo soy Hijo de tu cuero Soy el olvidado Que paso? Dale dale Muy bueno Que paso boludo Eso? Un donde Un donde Corre Rosas Un guau ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amigo, ¿qué? ¡No, amigo! ¡Corri! ¡Corri! ¿Qué? ¿Es el mismo? No juego nunca más este juego ¿Quién se escucha? ¿Escuchaste? Sí, un miedito medio Creo que era mi mamá No, no quiero jugar más, amigo, me dio mucha miedo Ay, amigo, me está acosando ¡Me está acosando! ¡Corri! Te me toqueaste No, no, no No, no No, no No, no, el auto Te moviste, chico ¡Uy! ¡Corri! No, no ¡Dios mío! ¡Nos no! ¡Uy! Jajaja ... No puedo dar No veo que oje nunca No veo